Estamos ahora con Pepe Espinoza, estamos esperando a ver quién llega de Alianza Atlético de Sudiana, se fueron raudamente los jugadores, pero aprovechamos para conversar con Pepe. Bueno Pepe, qué victoria, qué victoria que sacan sobre todo en este momento tan dramático que estaban viviendo 16 partidos sin ganar en la Liga 1. Sí, obviamente todo es mérito de los chicos que se han entregado en esta semana, sabiendo el compromiso que teníamos, de ellos el apoyo de todos, hasta de los inferiores, que están pendientes de esta situación y creo que ahora todo suma y es meritorio. Yo creo que el triunfo es de ellos, lo trabajaron bien el partido y había que jugarlo como se tenía que jugar esto. Gracias Pepe. Gracias.